Si lo hace así, se lleva 1.200 euros. Vienen bien ahora, ¿eh? Bueno, vienen bien siempre, vienen bien. Los rayos vendrían cargaditos. Vienen bien siempre. La que no está bien últimamente eres tú. ¿Yo? Estás un poquillo tristona. Me han dicho que estás un poquito alicaída. Un poquito cabizbaja. Bueno, pero sonrachilla, María. Pero yo no me quito mi sonrisa de la boca. Es lo mejor. Cuando estas cosas te pasan, Miriam, ¿tú en quién te apoyas? Yo, pues, mi madre, mi familia, mi niña. Bueno, mi niña no me puede apoyar, pero yo más que con verla, me saca una sonrisa. ¿Tu madre, tu niña, tu familia? ¿Tienes hermanos? Mi familia, sí. Mi hermano, mis cuñados, mis tíos, no sé, mi gente. Sí, lo que vienen a ser las familias, ¿no? Claro. Y ellos saben que tú estás un poquillo así, regular, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa, María? ¿Me estás asustando, hija? No, 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 cariño. La que está asustada esta noche aquí soy yo. En el fondo, yo creo que la gente que nos conoce nos lo nota todo, incluso por teléfono. La verdad, bueno. Eso está claro. Bueno, pues no es por teléfono precisamente, sino va a ser aquí. Hay dos personas que quieren venir a que te tranquilices, a que te relajes, a mostrarte su apoyo, y creo que no te los espera. ¿Qué, María? ¡Tus hermanos! Bueno, veníos para acá y ellos han venido hasta aquí. Sé que no te lo esperaba, por lo menos aquí me han dicho, dicen, no, bueno, ya no te lo va a creer ni de broma que estamos nosotros aquí. Pero han llegado hasta nuestro estudio para decirte algo importante. Así es que, cuando quieras. Pues te queremos decir que te queremos mucho, que sabemos que esto es tu sueño, que tienes mucho arte, que eres muy trabajadora, muy currante, que eres la mejor. Y te hemos traído una rosa, que es la rosa eterna, para simbolizar que el amor que te tenemos que es eterna. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Todo lo más grande, María. ¡Rafán! Es la peque de la casa y es una fenómena, una artistaza. Pues yo os quiero invitar a ver la actuación de Miriam, de vuestra hermana, cerquita. ¿Os parece bien? Sí. Sentaos por ahí, la veis cantar, en los momentos duros después ya tomamos la determinación que sea necesaria. Y quiero agradeceros que hayáis estado aquí porque sé que no les gusta esto tampoco, ¿eh, Miriam? Ya, lo sé. Bueno, Miriam.